Ahora presentamos La Biblia Hablada, con oración y comentario devocional. Desde avanzapormás.com, bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 128 en la Nueva Traducción Viviente. Luego, haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 128, Nueva Traducción Viviente. Qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sion. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos. Que Israel tenga paz. Ahora veremos un breve comentario devocional sobre el Salmo 128, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. El Salmo pone el temor al Señor como la premisa principal que debemos cumplir para tener una vida bajo su bendición y favor. Como hemos dicho en varias publicaciones, el temor del Señor se trata de tomar a Dios con el respeto y valor que se merece. Las personas que no poseen este temor de Dios en sus vidas, no toman en serio la palabra de Dios y no llegan a desarrollar una vida sólida de fe y santidad. Cuando comprendemos el valor de tomar en cuenta a Dios en todos los asuntos de nuestra vida, entregando cada cosa en oración, en sus manos, siguiendo sus consejos y obedeciendo su palabra, es cuando podemos vivir una verdadera vida de libertad, poder y bendición. La primera palabra del versículo 1 es, que feliz o que dichoso, es aquel que teme a Dios. Hay un énfasis primordial de Dios en que entendamos que Él no puede ser burlado ni manipulado. Nadie puede torcer la mano de Dios con caprichos. Antes nos da el verdadero camino. Seguir su voluntad, seguir sus caminos y buscarlo con verdadera fe, con nuestro corazón. Sin nuestra devoción es sincera. Seremos llenos del Espíritu Santo y capacitados por la gracia de Dios para vencer toda debilidad y perfeccionarnos en la santidad. En 2 Corintios 7, verso 1 dice El Salmo nos dice que el temor a Dios nos lleva a la felicidad y todo aquel que teme a Dios sigue sus caminos. Es esto último un acto externo correspondiente a la actitud interna. Porque respetamos al Señor, seguiremos sus caminos. Versículo 2 La bendición de temer a Dios llega hasta nuestro trabajo. Dios no solo que nos bendecirá con trabajo o proyectos prósperos, sino que comeremos el fruto de nuestro trabajo con satisfacción y felicidad. Tal vez algunos estén luchando con problemas financieros y debes saber que el Señor no tiene problema en bendecirnos con abundancia. Aquí nos da una clave. Necesitamos tener una actitud de trabajo, de emprender, pero bajo el temor de Dios, sin desobedecer su palabra y mandamientos. Muchos pueden tener riquezas, pero necesitamos la bendición de Dios, que nos da la satisfacción de disfrutarlas y ser feliz con ellas. Versículos 3 y 4 La bendición de Dios alcanza y cubre a la familia, la esposa y los hijos. Todo hombre que quiera ver la bondad de Dios tendrá que ponerlo en primer lugar en todos sus asuntos, en transparencia y santidad. Una de las bendiciones más grandes que un hombre puede tener en la vida es una relación feliz con su esposa e hijos, una familia fuerte y bendecida. La bendición alcanza a su esposa, que será favorecida por esto, y también a sus hijos. Nuestra familia debe estar bajo una atmósfera de fe, adoración y devoción sincera hacia Dios de forma permanente. Las mujeres solteras que estén buscando esposo deben orar para tener un varón que tema a Dios, que tenga reverencia profunda a la presencia de Dios como prioridad de su vida. No puedes obviar esto a la hora de elegir a tu esposo. Si no mantiene una actitud de respeto y amor de Dios ahora, nada asegura que lo hará después. Quien ponga verdaderamente al Señor como la piedra fundamental de su casa, tendrá todo tipo de bendiciones. Una esposa sana, feliz y fértil, con una vida productiva que llevará a cabo su potencial, cumpliendo su llamado y llevando adelante hijos bendecidos. Los hombres tenemos la responsabilidad de preocuparnos por el bienestar espiritual de la familia, sabiendo que la bendición que podamos tener procede del Señor, además de comprender que su protección es primordial para nuestra familia. Si fundamentamos nuestro hogar, nuestra familia, sobre la roca que es Cristo, tendremos hijos como vigorosos retoños de olivo alrededor de la mesa. En el salmo anterior a este, el 127, vimos que los hijos eran como flechas bien afiladas, útiles para ser lanzados a la sociedad y una bendición para el mundo. Aquí vemos que son como retoños de olivo, un árbol que brinda uno de los frutos más preciados y sanos, el aceite de oliva. Este árbol, al que Dios le ha dado una prominencia especial en su palabra, se compara con nuestros hijos, que serán llenos de vitalidad, salud y permanencia. El olivo puede vivir más de mil años. Es un árbol realmente especial. Así serán las bendiciones sobre nuestros hijos, especiales y duraderas. Versículo 5 Versículo 6 Aquí tenemos la bendición de poder disfrutar a los nietos. El Señor desea una vida larga, próspera y bendecida para sus hijos y pueblo. El temor reverente hacia Él es la clave. La bendición alcanza no solo a los hijos y la esposa, sino también a los nietos. Oremos para tener temor a Dios, pero un temor verdadero. Así podremos disfrutar nuestra familia por largo tiempo. La bendición alcanza no solo a los hijos y la esposa, sino a los nietos. De toda iniquidad y pecado. Quiero conocerte profundamente. Tener tu amistad para deleitarme en tu presencia y cumplir tu voluntad. Lléname con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame fortaleza para seguir tus caminos y no desviarme a derecha ni a izquierda. Guárdame de toda rebeldía y desobediencia para vivir bajo tu bendición permanente. Cubre ahora, Señor, nuestro matrimonio, hijos y nietos. Guarda nuestra familia de todo mal y todo ataque del enemigo. Cúbrela con la sangre de Cristo para que todo nos salga bien. Dame un corazón agradable a ti para que siga tus caminos y siempre haga tu voluntad. Tú eres todopoderoso. Haces milagros, prodigios y maravillas en aquellos que te buscan y creen. Desato tu poder de bendición, salud, vigor y vida sobre toda mi familia y descendencia, desde ahora y para siempre. Pido, creo y proclamo todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.